Bueno, vamos a hacer una crepa, entonces, para que podamos utilizar estos rellenos que hicimos hace un momento. Y, bueno, esto es muy simple, muy sencillo. Va a ser una mezcla muy líquida para que no te vayas a sacar de onda, ¿no? Entonces, vas a utilizar, fíjate bien, 175 gramos de harina. Harina de trigo. Listo, ya le apuntaste, 175 gramos de harina. Utilizarás también dos cucharadas medidoras de azúcar. Oye, Ariel, ¿pero qué tipo de azúcar? La que tú quieras. Dos cucharadas. Posteriormente, vamos a utilizar, en la parte de los líquidos, 400 mililitros, 400 mililitros de leche. Leche, puede ser cualquier tipo de leche, vegetal o animal, deslactosada o light, no importa. 400 mililitros de leche, dos huevos, dos huevos. Y, por último, una tapita, una tapita de esencia de vainilla. Repito los ingredientes, 175 gramos de harina de trigo. Dos cucharadas medidoras de azúcar, cualquier tipo de azúcar. Dije azúcar, ¿eh? No sustitutos de azúcar. Azúcar. Vas a poder también utilizar 400 mililitros de leche, de cualquier tipo de leche, vegetal o animal. Dos huevos. Y, una tapita de esencia de vainilla. Entonces, primero, bueno, mezclamos los secos con los secos y los líquidos con los líquidos. Entonces, mezclamos la harina con el azúcar. Posteriormente, con un tenedor o, de preferencia, un batidor de globo, también conocido como batidor de alambre. Vamos a mezclar perfectamente bien la leche con los huevos y la vainilla. Integramos bien, tac, 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 ya que esto está perfectamente revuelto. Entonces, empezamos a incorporar la harina en la leche, en esta mezcla de la leche, de a poco. Agregamos un poco de harina y, o, agregamos harina y seguimos batiendo con el batidor de alambre. Y seguimos agregando la harina y seguimos batiendo con el batidor de alambre. Así hasta que ya no quede nada de harina y todo esté dentro de la leche. Tú notarás que hay bastantes grumos de harina. Entonces, bueno, por eso tienes que batir, 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 ser muy constante. El punto ideal es cuando habremos de eliminar por completo todos los grumos habidos y por haber. ¿Ok? Entonces, eso nos tiene que quedar una especie de atole, ¿no? O sea, la consistencia va a ser una especie como de atole homogéneo, sin grumos, de un solo color. Y nada, lo dejas reposar unos 10 a 15 minutos, una hora en el refri. No pasa nada, pero lo dejas reposar. Importantísimo esto, porque si no, no vamos a obtener el resultado que queremos. Entonces, deja reposar. Y ya que haya pasado estos minutos, entonces vas a tomar un sartén de teflón. Sartén de teflón, bueno, ¿eh? Y habrá quien nos diga ahorita, oye Ariel, pero el otro día que fue el chef Antoine, ustedes dijeron que no era bueno usar los sarténes de teflón. No, lo que dijimos ese día es que de preferencia cuando vamos a guisar, cocinar, hacer, este, pues estofados y vamos a hacer cualquier preparación salada, pues mejor no usemos uno de teflón porque queremos que se nos quede pegado algo en el fondo de la olla y eso poder reutilizarlo para hacer salsas. En este caso no, vamos a hacer crepas. Entonces, un sartén chico, un sartén chico de teflón, lo vamos a llevar a la lumbre. Y ya que esté caliente el sartén, vamos a bajar la lumbre a la mitad. Nos esperamos unos dos minutos. Y entonces, no le vamos a poner nada de materia grasa al sartén, por eso estoy pidiendo que sea de teflón. Y de un teflón que no esté dañado. No le vamos a poner nada de materia grasa para que nos quede una textura real a la de una crepa francesa. Por eso no les recomiendo en esta ocasión que agreguen mantequilla o aceite. Así, sin nada de grasa, vas a agarrar un cucharón, dependerá la medida, tú cálculale, pero lo que tenemos que es, por ejemplo, un cucharón de tamaño normal, la mitad del cucharón, agarramos de este líquido, lo ponemos justo en el centro del sartén. Y ahí, esto que cae en el sartén, tenemos que esparcirlo por toda la superficie del sartén. La manera más fácil, creo yo, para principiantes, es utilizando el mismo cucharón, la parte de abajo del cucharón, empezar a hacer círculos en ese líquido de adentro hacia afuera para que se esparza y cubras toda la superficie. La otra es, en cuanto hayas vaciado el cucharón, medio cucharón al sartén, agarres el sartén por el mango y con un muñequeo, un juego de muñeca, logres, pues, que precisamente el líquido haga esta función de que cubra toda la superficie. Nada, lo dejas ya en la lumbre. Esto te va a llevar aproximadamente, recuerda que estás a fuego medio, medio, tirándole abajo, no tan bajito, pero sí, fuego medio. Entonces, cuando veas que las orillas de la crepa empiezan a despegarse, a levantarse, tú con una palita de poco a poco empiezas a ver si ya es fácil que se pueda levantar la crepa. Si sientes que todavía se atora poquito, déjala otro ratito. Y vas a notar cómo va a llegar un momento en que incluso va a empezar a inflar, no a inflar, a hacerse unas burbujas en la crepa, quiere decir que ya se está despegando de la superficie del sartén, está perfecto. Entonces, ya agarras tu palita y volteas esa crepa. Y vas a notar que del lado que estaba haciendo contacto con el sartén, quedó perfectamente doradito, pero tenemos una crepa blanda y eso se ve muy bien. Si nosotros hubiéramos agregado mantequilla, lo que hubiera ocurrido es sí, o íbamos a tener una crepa muy rica, con sabor a mantequilla, también grasosa, húmeda, pero, bueno, con un aspecto moteadito, ¿no? Ya sabes, solamente quemadito o doradito en algunos puntos, porque la grasa lo que hace es que, bueno, pues no entra en contacto directo con la superficie y, bueno, nunca se va a dorar, ¿no? Entonces, bueno, tienes las dos opciones y los puedes rellenar con estos toppings que hicimos hace unos momentos.